La Seguridad y la Seguridad La Seguridad y la Seguridad La Seguridad y la Seguridad De esta forma lo hace Mercedes Flores Estoy en la compostera de mi casa, acá es donde nosotros preparamos el abono para la huerta Así ponen en práctica lo que han aprendido en la Escuela Campesina Agroecológica una iniciativa apoyada por Corambiente que les ha permitido a las mujeres de la Asociación de Mujeres Campesinas de Matanza, Sosimucán mejorar sus conocimientos para la producción de alimentos más sanos, diversificados y saludables Acá tiene sus lombrices, como las pueden ver, que ellas son las trabajadoras ellas procesan pues la tierra, también se saca el lisiviado y acá pues está ya la cacota del café, que es como el alimento que ellas tienen cuando ya el termina fermentado entonces ya las lombricitas empiezan a comer todo eso Este abono, esta tierra es muy importante porque es los nutrientes del suelo los nutrientes de las plantas, si nosotras no le aplicáramos este abono pues las plantas sencillamente no crecerían nosotros además de toda la cáscara, cortezas que ustedes ven acá el residuo de cocina los enriquecemos también pues para agregarle calcio, hierro huevo, la concha de huevo triturado, la cal y ceniza Con este abono nosotras producimos alimentos limpios, libres de agrotóxicos entonces son pues alimentos saludables, estos son microorganismos eficientes para acelerar la descomposición del abono cuando necesitamos sacar abono rápido Esto también se ha venido mejorando a través de la escuela agroecológica Nosotras teníamos un conocimiento pero lo hemos ido enriqueciendo así como el abono le vamos agregando cosas, así es al conocimiento también de lo mismo Este mismo trabajo unido al conocimiento ancestral de estas mujeres también les ha permitido la conservación y el cultivo de semillas y la germinación de plantas sin agrotóxicos Mi meta era cuidar las semillas pero no sabía cómo hacerlo Al comienzo el trabajo de Liliana Rangel no germinó como se quería Empecé a plantar las semillas en cartones de huevos y con tierra Pero no, eso no se me dio, las semillas se me charruscaron Pero gracias a su ejercicio de investigación y perseverancia ahora es la principal proveedora de plántulas para sus compañeras de Asosimucán en Santander El huequito se debe hacer el doble de lo que es la semilla Aquí voy a sembrar pimentón, entonces pues imaginarán qué tan dónde debe ser el huequito Algo importante es que no todas las semillas se plantulan Por ejemplo la remolacha, la zanahoria, el frijol, habichuela y otras ellas son a siembra directa Esta es la plántula ya después de los dos meses Este crecimiento lo consiguen en buena parte gracias a la calidad de la turba que resulta de la mezcla y descomposición de distintos materiales vegetales La turba la preparé porque es algo muy costoso y pues nosotros siempre tratamos de buscar la economía y de cosas propias de nosotros La importancia de darle las plántulas a mis compañeras a mis señoras, digámoslo así es que ellas van a tener un producto de calidad va a llevar desde el amor para arriba porque yo a mis planticas las siembro con mucho amor y eso también fluye entonces ellas van a tener su producto seguro ahí y que desde el principio no va a llevar nada de químicos Toda esta práctica agroecológica es una apuesta de mujeres campesinas por el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria con semillas criollas y nativas, autónomas, libres de químicos y autosostenibles Dicen que hay que dejar volar la semilla para que el hambre se radique entonces nosotras llevamos semillas y también traen semillas entonces hacemos intercambio de semillas La importancia de la recuperación y las semillas nativas es también la alimentación, es la soberanía pero también la seguridad alimentaria es también la identidad campesina pues la semilla nativa es patrimonio de los pueblos campesinos por ende es nuestra identidad campesina antiguamente nuestros padres, nuestros abuelos tenían muchísimas semillas y todas se han ido acabando entonces para nosotras a través de las capacitaciones y de todo esto ha sido como esa importancia de recuperar las semillas de tener nuestra propia semilla nativa que no tengamos que depender de la casa comercial para tener alimentos sino que seamos nosotras autosostenibles